Mira, Petropar con cualquier ente público está suscrito a lo que es la ley de acceso a la información pública y también al artículo 8028 del ACM. Así que está obligado a la institución Petropar de dar información, sobre todo a su gestión, a la ciudadanía. En este caso, cuando le toca a veces volver a hacer la petición, que también tiene por supuesto derecho a hacerlo, pero cualquier persona física lo pueda hacer y están obligados a hacerlo. Ahora, acá está fallando dos entes, está fallando la Contraloría, que debería realmente tomar cartas del asunto. Y también está fallando porque no la Fiscalía, porque también esto es un desacato también a una ley, a algo que está clarísimo en los estamentos, en el derecho positivo. Y bueno, es lamentable. Muy parecido a lo que pasó con EBI, creo que fue con Itaipú, el año pasado, pero que también hubo esta ida y vuelta que no pueden dar información. Al final lo dirán, bueno. Ahora, ¿qué es lo que nos queda entonces? Están teniendo en cuenta que desde Petropar se están negando a entregar esta información. Tener que accionar también de forma ilegal, hay que llevar esto a un proceso judicial para que ellos nos otorguen esta información que finalmente es de todos los paraguayos, que es pública y encima, podríamos decir, incluso finalmente nos están debiendo a todos nosotros, porque nosotros somos del Estado paraguayo y no nos quieren decir quiénes son los que nos están pagando al día de hoy. Totalmente. Yo creo que se debería hacer eso, ¿verdad? Es más, todos están criticándole a Lichi como cabeza, pero también recuerden que Petropar está gerenciado, la dirección de Petropar está formada por el presidente y directores. Entonces, un director que está nombrado por Hacienda, otro por el MIG y otro Banco Central de Paraguay. O sea, son tres directores y está Lichi, así que no tampoco olvidar eso. Y respecto a una accionaria que podía hacer, en este caso de ustedes, ¿verdad? Hay una ley que se llama Ley de Administración Pública, ¿verdad? Ley de Administración Pública Financiera, el nombre de la ley. Voy a buscar un poquito los datos y después les paso a la producción. Pero habla ahí también de responsabilidad también que tienen los administradores también de los entes públicos a lo que es la gestión que tienen, ¿verdad? Entonces, yo no le veo el por qué también tienen que estar cubriendo ese tipo de información. Porque es pública, o sea, Petropar a ser un ente público, lastimosamente por más que no le guste a ciertas personas dentro del ente hoy en día, lo tienen que dar. Y cualquiera que contrata con el Estado, bueno, tiene también que mostrar eso, ¿verdad? ¿Pasa así con la gente que está contratando con el Estado en lo que es licitaciones y todas esas cosas? Se sabe. Gracias a eso el sector del periodismo se entera de tantas cosas feas que pasan en las compras públicas donde se compran cosas que valen días, se compran por mil, por diez mil. Una locura. Pero bien, en fin, está obligado la gente, Petropar, de mostrar los números. Es más, esto debería estar publicado, debería estar online, pero tampoco, mi tic, he escuchado que se había también preocupado y ocupado de también facilitar que todos los entes públicos también puedan tener online base de datos de los Estados financieros. No existe eso. No hay ni siquiera nadie que hable de estas cosas. Y ya que estamos en otras elecciones, nadie habla nada de eso. No hay ni siquiera.